Mira la historia, mira la historia, mira la historia en hechos, hechos, Oscar de la Hoya a Tito Trinidad, Oscar de la Hoya a Tito Trinidad, un tiro, fue un tirote, ay que paso, pues ahí pasó lo que tenía que pasar, los jueces dieron su, no, 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 déjate, déjate de pinche jaladas, no, viste como si hay, ok, otro así de Batman y Robin que se aventaron así de, este, quien más verás, hay muchas peleas así, Mira, lo que pasa que parte de la controversia en el boxeo es muchas veces cuando los pleitos son muy cerrados, tuyo, Barrera, Barrera tuyo, tú dices, no, es que yo le gané, Barrera dice, no, yo te gané, al final para ustedes como boxeadores yo creo que la mejor forma de ganar es el knockout y no dejar dudas, pero muchas veces ese podría ser un argumento, ah, no lo noqueaste, bueno, pero eso es lo que hace atractivo e interesante el boxeo, Ya, escucharon boxeadores, tienen que ganar todas las peleas por una capa, no, no le dejen el trabajo a los jueces que están bien jodidos y luego califican lo que quieren Ese es para el terrible, que siempre argumentan, ay yo gané, pues no, al final ganó lo que los jueces vieron y así, y la gente, y la gente, y la gente se fue contenta porque eso generó una trilogía En cada pelea hay tres decisiones, en cada pelea hay tres decisiones, si, claro, perdón, hasta cuatro, te las platico La decisión que dieron los jueces, suena, la decisión que dieron los de la televisión, esa es otra, es otra, la decisión que dieron el público que estaba ahí, viendo la pelea, ese sentimiento Ah, bueno, te estoy diciendo, y la decisión que dan la prensa en general No, y te falta otra, te falta otra, te falta, hay uno que se llama Raúl, el que cuenta todos los golpes Ah, con Pubox, con Pubox, también que también deberías de meterla ahí, y muchas veces con Pubox concuerda con la decisión de los jueces, generalmente Nada más, te pregunto una cosa, es más, de hecho, los, te digo, los comentaristas de televisión ven con Pubox para manifestarse su criterio en base a eso Ahora la pregunta de Pubox es, ¿quién decide qué es golpe y qué no es golpe? ¿Quién decide? El sistema ¿Es solo un sistema? ¿Es un sistema? No, 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 pero el sistema lo maneja alguien Claro, pero al final es un sistema que ellos, por ejemplo, te ponen una repetición ¿Pero cuántas personas son? Al final es un sistema, y ahorita con la tecnología Es en vivo Claro ¿Pero cuántas personas son? Ah, no sé cuántas participan, pero al final Es lo que te quiero contar Es lo que te quiero contar Entonces, yo creo que deben de participar varios Te explico cómo es, y ahí sí, cómo pudiera ser Uno, ¿qué ángulo tiene el que está viendo CompuVox? Pues todo el mejor No, 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 ¿tú sabes cuál es? Pues la televisión ¿Está viendo la televisión? Claro, debe de estar muy monitoreo Esto es lo que tú crees ¿Qué está haciendo? No me digas lo que tú crees Uno Dos Del momento en que es Compu Pues es un tema computarizado Que te determina cuáles son los golpes que entraron claramente al boxeador ¿Cuántos fueron los golpes que tiraron? ¿Cuántos fueron los golpes de poder? Pero ahí te va, pero ahí te va Te voy a decir Para que entiendas lo que te estoy diciendo Que no me estás comprendiendo Ahí te va Si yo solo manejara CompuVox No me alcanzaría mis manos Para contar lo que está pasando Te explico por qué Porque califican golpes de poder Califican rectos Japs Califican uppers Califican golpes generales Esa es una De un lado y del otro Entonces No me alcanzarían las manos para estar pensando ¿Qué botón apretar? ¿Me explico? Esa es una Por la velocidad Por la velocidad Esa es una Dos Yo creo Que Hay veces Y en la materse edad Había cinco jueces Y golpe que calificaran En tres Personas Lo subían como punto Si los otros Si nada más lo vio uno Y los otros no lo vieron No contaba ¿Sí me explico? Entonces Vuelvo al tema Puede ser que Uno se encargue de los uppers Puede ser que uno se encargue De los rectos Puede ser uno que se encargue De los golpes de poder De un lado Y puede ser que Haya otro equipo Del otro lado Pero Realmente Es muy exacto O sea Lo que ve El quien está Manipulando CompuVox Es Tres de cinco O sea Si me explico Hay un Hay un Hay un Hay un consenso O nomás es un chango Que está moviéndole Pues yo La verdad es que Si fuera así Entonces sería lo mismo Que los jueces Yo lo que creo Yo lo que yo creo Que lo más interesante De CompuVox Entonces como crees Es saber Claramente Y objetivamente Como funciona Para poder opinar Porque entonces al final No queda más que en tu narrativa De lo que tú crees que pasa Y mi narrativa De lo que yo creo que pasa Y a lo mejor Tan puede estar O puedes tener la razón Y tan puedo tener la razón Que yo Pero mientras no El siguiente El siguiente La siguiente tarea Que me voy a Con la que me voy a quedar De este programa Es Investigar Cómo determina CompuVox Que es Un punto En favor de quién Un golpe Los golpes Al final yo Yo creo No sé Es mi opinión Dime qué crees Que es algo Computerizado Que es algo Los sistemas informáticos Ya están muy avanzados El tema De actualmente La tecnología Ya te permite Ver todo Entonces Yo creo que de ahí De ahí los sacan Yo creo que No Porque Una computadora No tiene Criterios Porque por ejemplo El hecho de que te acerques Con alguien Cuando están peleando Y te lo abraces Y le pongas la mano Para empujarlo Puede determinar Lo que es un golpe La computadora Y no lo es Porque no entiende El contexto De lo que está pasando Si me expliqué Yo Yo digo Yo no haría Esas suposiciones Porque no Porque no tengo Las herramientas Yo tampoco Tengo herramientas Yo creo Lo contrario Creo que si al final La tecnología Tú la vas diseñando Para Determinar Ciertos criterios Pues a lo mejor Puede ser así Puede ser que no Yo creo que es un tema Que hay que investigarse Porque está interesante Entonces Ese tema Te permite Ya Si Una vez Que hayas Investigado Cómo funciona Y te convence Pues entonces Al final Vamos a coincidir Que los jueces Y CompuVox Ven lo mismo Una pregunta Una pregunta CompuVox ¿Es un circuito De cómputo O es un grupo De personas Manipulando un circuito? No sabemos No sabemos Ahora En México No hay CompuVox No Nada más En las peleas Internacionales Y de Estados Unidos De Estados Unidos Entonces No Y de otras peleas Que se hacen fuera Que son atractivas Para todo el mundo También hay CompuVox Entonces Habría que ver Cómo funciona Cómo funciona Cómo determinan El sistema Que califican Los números De golpes Es correcto Y obviamente Eso te permite Si en su momento Es el sistema Más confiable Y puedes decir Ah O sea Si tiene Si tiene Toda la objetividad Porque científicamente Es demostrable Todo lo que hicieron Entonces Al final Yo creo que CompuVox Y muchos de los jueces Siempre coinciden Porque te vas Te vas Mira Analizando objetivamente A veces Te vas A la tarjeta Que dio La televisión Que a veces No coincida Con la tarjeta De los jueces Y al final Oh te estoy diciendo Y al final No yo sí Yo sí creo Porque al final El que te da la tarjeta En la televisión No es juez O es boxeador O sea Al final Tienen otra visión Por lo menos En las televisoras Que yo conozco Es que Se basan mucho En CompuVox Lo que dice CompuVox Es casi Si alguien Anotó Más puntos Se cargan Más para ese lado ¿Me expliqué? Sí Entonces Los jueces no Los jueces no Es su cómputo mental Que llevan Es un cómputo mental Y lo que tienen de visión Sí Y su criterio Mira déjame Te cuento Ahí está tu Teología ¿Por qué fue? ¿No? Pues porque al final Estuvo atractiva Porque fueron peleas cerradas Yo creo que Cualquiera Pudo haber ganado Cuando juegan fútbol Meten un gol O no lo meten A veces te vas a ver En la repetición A ver si Cuando juegan Básquetbol Anotan o no Anotan una canasta Ahí si no hay repetición Y la anotan No Pues la anotan Y ya punto Está muy fácil En el fútbol americano En el fútbol americano Hay repetición Por las jugadas Y tipos de cosas Ahora en el béisbol También hay repetición Sí En el boxeo También hay repetición Claro También hay repetición Pero Pero Si en todos los deportes Lo que haces Se refleja en tu calificación Para ganar o perder Porque en el boxeo no Pues yo creo que Entonces deberíamos De quitar a los jueces Escucha Deberíamos de quitar a los jueces Y dejar a CompuVox